Camaradas, 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 como están, gusto saludarlos, aquí estoy en el RUF, un día de RUF, hoy venimos a ayudar, a los demás compañeros, porque hoy vamos a tirar arena, y a ver que tal, como nos va, este es el edificio donde estoy ahorita, vamos a agarrar un poquito de break, porque si llega el tractor, ya a tirar la grava, aquí en la terraza, y tenemos que darle hasta terminar, porque ahorita ya viene siendo como a las 10 y media, y no podemos trabajar un rato, después parar, cuando llegue la maquina, mejor que, vamos a comer algo ahorita, ahorita, mientras esperamos, este es el lugar donde estoy ahora, y nos vemos al rato, a ver como nos va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!